Ixhuatán viene siendo un poblado muy pequeño, al sur del estado, donde la gente te trata bien, donde la gente es muy amable y siempre ha luchado por salir adelante. En Ixhuatán hubo gente muy afectada. Con el sismo tratamos de ver cómo estaban todos. La idea surge por mi novia. Hicimos un video, sentí muy bonito el ver a toda la gente unida por una buena causa. Cuando vimos la magnitud de ayuda que estaba llegando al Parque España, la verdad que fue ahí donde empezamos a tener un poquito de complicaciones por el tema del envío. Recibimos una llamada del CEMEX para ponerse a nuestra disposición, para brindarnos la ayuda, para poder hacer las cosas mejor y brindarnos la seguridad de que todo llegara con bien a su destino. CEMEX se suma a Javier Aquino a través de facilitarle su flota logística. Siempre es un reto mover producto cualquiera que sea. En este caso mover 36 toneladas alrededor de 1.770 kilómetros de Monterrey a Ixhuatán implicó un reto logístico. Esto representó tres camiones que fueron llevados por nuestros operadores y que fueron resguardados en un tema de seguridad para garantizar que la ayuda realmente llegara a Ixhuatán a las personas que lo necesitaban. Mi familia allá creo que tuvieron un trabajo muy pesado. Tenían que descargar los camiones, tenían que hacer las despensas, tenían que repartirlas de mano a la gente que lo necesitaba. Y la verdad que ellos fueron vitales y muy importantes. Me tocó ver, gracias a Dios, a toda mi gente, mucha gente que conozco, mucha gente que me conoce desde que yo era prácticamente un niño, verles las caras de felicidad por la ayuda que no solo vi yo, que vi toda la gente de Nuevo León, CEMEX, mi grupo de amigos, mi familia, mi novia, todos hicimos posible. Obviamente cada quien puso un granito de arena. Mi familia, mi casa, mi familia, mi Already, mi familia, mi alma, todos hicimos интересно. Agradecimientos del mundo a los que nos acompañan. 18.20